Uno de los lugares más populares de Cancún es el Mercado 28, es reconocido por su surtido tipo de artesanías mexicanas, souvenirs y recuerdos, pero este sitio no siempre fue exclusivo para los turistas. La señora María del Pilar Góngora es locataria desde hace más de 20 años, en su tienda se pueden encontrar playeras, artesanías y novedades. Su padre, Armando Góngora Campos, fue el encargado del proyecto de remodelación del Mercado 28. María del Pilar nos comentó que ella y su padre fueron los encargados del rediseño de los planos. Mi padre era secretario general del mercado cuando se planeó la remodelación, principalmente se tenía estimado hacer una plaza cerrada. Yo llego de Mérida, donde estudiaba arquitectura y mi padre me pidió que juntos rediseñemos los planos, creando un concepto diferente, pensando en la función para la venta. Nos comentó, es así como se crea el Mercado 28 que actualmente conocemos, pero en sus inicios era un mercado para las personas de Cancún en donde se podrían encontrar productos como frutas, verduras y carnes. Aproximadamente en 1994 se dio el cambio del mercado local a turístico por la crisis del país. Actualmente los comerciantes mencionan que se ven afectados por las temporadas bajas que inician de septiembre y terminan hasta febrero, al igual que con el todo incluido. La señora María nos mencionó que lo más importante para activar la economía del mercado es invitar a los turistas de alto poder adquisitivo, ya que son los que más compran sus productos. Para finalizar explicó que le gustaría una nueva remodelación del Mercado 28 y que los camiones de la zona loterera pasaran por este lugar, así que se convirtiera en un atractivo turístico del centro de nuestra ciudad.